Y vamos a explicar el fundamento de los puntos métricos, llamarlo al teléfono. Bueno, la clave, tenemos esto, ahora, y vamos a ver por qué esta línea determinaba en realidad las distancias sobre la línea de tierra. Bueno, pues tengo que esa línea que he puesto en este color, corresponde en realidad a cualquiera de las líneas que tienen como el punto métrico, ese punto que podemos decir también que es un punto de fuga. Entonces, si yo, por ejemplo, represento esta recta, la representación, la perspectiva de esta será una paralela a esta. Bueno, entonces tengo esta con su perspectiva que me lo da la dirección por V. Y ahora tengo una recta cualquiera, por ejemplo, esta que pasa por la arista de la casa, como es de color verde, la ponemos también en verde, aquí, esta línea. Entonces, esta línea tiene esta fuga. Si hacemos una paralela, obtenemos la perspectiva de esta línea. Entonces hacemos una paralela. Bueno, lo mismo, esta línea tendrá por perspectiva esta de aquí. Bueno, como podemos ver, que era lo que se trataba de comprobar, dijimos que haciendo centro aquí pasábamos aquí, o sea, haciendo centro aquí pasábamos esta distancia aquí. O sea que esta y esta son iguales. Bueno, aquí pasa exactamente igual. Haciendo centro aquí hago este arco, y tengo que esta distancia es igual que esta. E igual con cualquier recta, por ejemplo, con esta. Centro aquí esta distancia, hago el arco, y tengo que son iguales. ¿Qué es lo que estoy haciendo entonces? Cuando hago una línea que en realidad hace que esto sea igual que esto. Pues he conseguido prescindir de esto. Ya que sé que los puntos métricos están en realidad marcando esta distancia igual que esta, que es lo que tengo aquí en planta. Por método de abatimiento o de homología, hacíamos esto para obtener medidas iguales. Ahora, según este método, ya no es necesario trabajar con lo que está debajo de la línea de tierra, o sea, el plano que hemos abatido. Sino que realmente estas líneas, pues en su representación podemos observar que transforman un segmento en otro exactamente igual. Con lo cual, para tomar medidas, basta con que las tomes sobre la línea de tierra. No hace falta que las esté abatiendo, ni haciendo paralelas por cada uno de los puntos de las trazas a estas líneas que tengo arriba. Ese sería el fundamento de los puntos métricos. Que puedo prescindir perfectamente de este plano, tomando las medidas directamente aquí. Entonces las medidas siempre las voy a tomar a partir del punto métrico, alineo, y voy tomando medidas. Por ejemplo, si quisiera ahora marcar aquí en el espacio estos seis, pues marcar aquí, por ejemplo, tres centímetros, lo pongo, como es a partir de este punto con M, lo pongo a partir de aquí, pongo aquí tres, alineo con M, y donde me corte aquí, pues sé que esto en el espacio, desde aquí hasta aquí, es tres. Y eso que vimos también ahí en el plano, podríamos verlo aquí en el espacio. Teníamos la recta esta, que abatida queda aquí, y la representación de esa recta, pues podríamos hacer una paralela para una recta cualquiera. Vamos a hacerla, aquí la hicimos por este vértice del cuadrilátero, ese cuadrilátero sería este, de aquí. Este de aquí. Bueno, entonces ya que pasa por este punto vamos a hacer esa misma recta. Entonces, haciendo una paralela por este punto a esta, pues tendríamos que si abatimos esta recta, igual que abatimos esto hacia aquí, pues podríamos abatirla también en esa dirección. Bueno, al abatirla en esa dirección, en realidad es una paralela a esta. Observo que pasa, lógicamente, por T, ya que su perspectiva pasa por T'. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que en realidad estoy tomando la medida desde este punto métrico, estoy tomando esta medida, por ejemplo, ahora voy a tomar aquí, esto eran seis, pues voy a tomar aquí seis, entonces alineando el punto seis con M, obtengo la distancia real aquí del cuadrado en perspectiva. Bueno, pues eso es lo que estábamos viendo aquí. Pues en realidad, estas seis, esto sería seis en el espacio, la medida real la coloco siempre a partir del punto de medida con este, tengo aquí las seis unidades, y alineando con M, compruebo que esa es la distancia en la perspectiva. Bueno, si nos fijamos en esto, pues en realidad, si hago una paralela por este punto a esta línea, pues tengo en realidad que yo podría hacer centro aquí y hacer un giro, podría hacer centro aquí y hacer un giro, y comprobar que efectivamente esta medida es igual que esta, que seis es igual que esto. Bueno, pues esto es lo que he hecho aquí por abatimiento, para comprobarlo, aunque aquí ya no hace falta que haga el abatimiento, porque aquí lo estoy viendo directamente en el espacio. O sea, veo que en realidad los seis se transforman en este segmento, pero también veo que sobre este plano, este plano horizontal, en realidad esta línea y esta, pues están marcando por aquí la división de un segmento, que es igual a la división de este segmento. O sea que este segmento que hemos puesto aquí, con estas dos divisiones, pues en realidad son iguales a estas dos, porque las he transformado mediante un arco. Y eso en realidad es lo que me propicia el fundamento de los puntos métricos. Podría comprobarlo igual que aquí si hiciera el abatimiento también de la línea verde. Cojo el verde, entonces igual que he abatido el punto de vista hacia aquí, podría abatir también esta línea que está sobre el plano horizontal y hacer un giro de este plano hasta hacerlo coincidir con el plano del cuadro. Entonces esta línea vendría a parar pues en una paralela a esta. Bueno, iría hacia allá abajo. Mientras que estas líneas que tenemos por aquí, ya las tendríamos aquí abajo, paralela a esta y paralela a la otra, ahí tengo otra vez el giro. Sé que si hago centro aquí, con esta distancia hago un arco y me corta ahí abajo en ese punto. Si tomo esta medida, pues igual. ¿Qué pasa? Que esta medida es igual a esta en el espacio. Y esta lo es a esta. Por lo tanto, si estas medidas son iguales, ya no es necesario que haga el abatimiento, sino que todas las medidas las voy a tomar a partir de la línea de tierra. En consecuencia, si yo aquí ahora esto eran 6, pues cojo aquí por ejemplo 10, entonces alineo con el punto de medida y sé que esta medida en la perspectiva es 10, sin necesidad de hacer el abatimiento inferior.